Noruega. Guías, trineos y perros recorren más de 1.200 kilómetros de paisajes helados al norte del Círculo Polar. Una fiesta nacional. Para mí la carrera en Finnmark es como cumpleaños y navidades en uno. Durante ocho días, perros y musher se esfuerzan al límite de lo posible. Nos gusta la carrera, es como un viaje al interior de uno mismo. ¿Quién soportará la tortura hasta el fin? Más de una semana casi sin dormir. Los perros comienzan a estar fatigados. Yo también. Y ahora empieza lo duro. Noruega, septiembre de 2019. En Alta, junto al Círculo Polar, Hanna Lirek se prepara para la carrera de trineos con perros más larga de Europa. ¿Cuántos perros van a llevar? Dieciocho. Entonces cuatro tienen que quedarse. Dejamos a Svuku. Vamos a ver. ¿Quién quiere venir? A sus 19 años, Hanna es una estrella ascendente en las carreras de trineo con perros. El pasado año causó sensación al convertirse en la ganadora más joven de una prueba de 600 kilómetros. A pesar de su juventud, no le falta experiencia. Conduzco perros desde que sé caminar. He estado rodeada por ellos toda mi vida. De niña, los perros eran mis mejores amigos. He descubierto el mundo con los ojos de los perros. La granja de sus padres vive del turismo y sobre todo de rutas en trineo cada vez más populares. Poseen más de 80 perros, todos de raza mixta y entrenados para ser muy sociales, con un potente sistema cardio circulatorio e implacable voluntad de correr. Comenzamos con rutas breves y lentas. Cuando adquieran la forma necesaria, aumentamos distancia y ritmo. Aunque estos son perros de largo recorrido y nunca superan los 17 kilómetros por hora. A 70 kilómetros de alta, en Langfjord Botten, vive Ben Fogt con su familia y sus 35 Alaskan Huskies. Ben es alemán. Conoció a su mujer cuando estudiaba geografía en alta. En 2010, compraron esta vieja granja. A ver, Ronia, ya tenemos la carne. ¿Qué más hace falta? Agua. Agua. Hay que ir por agua. Este es su desayuno. Una mezcla de carne y un poco de pienso seco. Ben se ocupa exclusivamente de los perros. Su esposa es maestra en la escuela del pueblo. Podría decirse que aquí hemos realizado nuestro sueño. Hallamos un bello lugar para vivir con mucha libertad. Tenemos dos hijos felices y nuestros perros. Es indescriptible. Ben disputa carreras de trineo desde hace 10 años. Ha recibido varios premios por su trato a los animales. Los perros están criados para eso. Quieren correr. Es algo genético. Uno puede usar ese instinto, pero nunca abusar de él. El entrenamiento y la vida diaria deben enseñarte sus límites, que nunca debes sobrepasar. Para un conductor de trineo extranjero, los premios ganados son un reconocimiento muy especial. Esta es Ruby, la reina, nuestro perro guía principal. Es una jauría grande y hay algunas peleas. Es igual que en una clase del colegio. Y la habilidad consiste en que la persona que les conduce en la carrera sepa crear un ambiente positivo para que todos colaboren como equipo. Ben y Hannah tienen aún cinco meses hasta que arranque la carrera de Finnmark. Una prueba que también para Hannah es su mayor desafío. Claro, puede venir mal tiempo, o un perro puede herirse, o te puedes sentir cansada y agotada. Todo a la vez, durante una semana entera. Hay gente que no aguanta ni un solo día. Hasta que la capa de nieve sea bastante dura para aguantar un trineo, los perros arrastran un cuatriciclo. Hannah frena continuamente, de otro modo irían demasiado deprisa. De agosto a finales de mayo recorren casi 10.000 kilómetros. Caída la tarde, familia, amigos y trabajadores se reúnen para cenar juntos. El tema favorito es, como siempre, la preparación de la carrera. Hoy está de visita a Roger Dahl, vecino y legendario ganador de la prueba, en tres ocasiones. Los triunfos de Hannah atraen a patrocinadores. Un fabricante de piensos caninos financia su temporada y la de otros guías destacados. Así, Hannah es la más joven del primer equipo profesional de trineo con perros. Pero, salvo el patrocinador común, los guías apenas comparten nada. En la carrera, cada cual compite por su cuenta. En mi equipo hay algunos de los mejores guías del mundo. Para mí es la oportunidad de aprender de ellos. Estoy en ese equipo y además tengo otros patrocinadores porque, porque no tengo un empleo ni terminé la escuela, estoy obligada a buscar patrocinadores. De otro modo, no podría ser esto que amo todos los días de mi vida. Ben, por el contrario, debe arreglárselas sin mecenas. Como alemán, le resulta difícil encontrar apoyos en Noruega. Solo los mejores guías de trineos logran contratos de patrocinio lucrativos. En Escandinavia se ve una clara transformación del trineo en deporte de competición. Es muy popular y cada vez más gente lo practica de modo profesional. Surgen los primeros grandes patrocinadores, los primeros equipos. A nosotros, como pequeña tropa familiar, nos resulta muy difícil competir con ellos. El trineo tirado por perros es un deporte que exige tiempo y genera gastos. Hay que mantener a los perros en movimiento toda la temporada, de agosto a mayo. Alimentación y equipamiento son caros. Un desafío para la familia. Hemos calculado que los animales nos cuestan por año entre 30.000 y 40.000 euros. Pero queremos seguir manteniéndolos y también participar en la carrera. Así que esperemos que funcione con el turismo. A ver qué pasa. Ben cobre parte de esos costos ofreciendo rutas en trineo a turistas. Sirve también para entrenar a sus perros, aunque debe adaptar la longitud de la ruta a los deseos de sus clientes. Marzo de 2020. En Alta está a punto de comenzar la Finn Marks Lopets, la carrera de trineos con perros más dura de Europa. Ben y Hannah tienen ante sí una gélida travesía de 1.200 kilómetros. Ben no está seguro de que su trailla esté en forma. Este año los perros no recorrieron grandes distancias, pero tuvieron que trabajar muy duro. Ruby está naturalmente en forma. Espero que este año haga una buena carrera. También sale el loco de Yokmok, que se portó muy bien en las carreras preparatorias. Antes de la salida, todos los perros son examinados por veterinarios que certifican su aptitud para correr. Está infectada. La tiene algo irritada, sí. Sigue infectada. Puede correr. Si tienes alternativa, te recomiendo que lleves otro. Los demás perros están sanos y listos para la carrera. Trine, la madre de Hannah, la acompaña de control en control con la caravana. La propia Trine ha disputado la carrera varias veces. Ha trabajado tanto con los perros. Para estar entre los cinco o siete primeros en esta carrera, hay que trabajar muy duro. Hay guías muy buenos. También puedes tener suerte, pero primero tienes que ser bueno. Ambiente de fiesta en alta. El primer canal de la televisión noruega informa cada día una hora sobre la carrera. El productor de la transmisión, Hans Hartwixen, lleva ya diez años en esto. El interés crece de año en año. Este deporte tiene muchas facetas y sus imágenes son muy atractivas. Sorteo de las posiciones de partida. Ben saldrá como décimo cuarto. Participan 30 trineos de Escandinavia, Alemania y Suiza. Solo quieren correr. Hay que salir sin problemas de la ciudad y después estaremos solos. La carrera durará ocho días con sus noches. El primer control está a 132 kilómetros. 12 horas de esfuerzo para Ben y sus perros. En la zona de salida se prepara Hanna, la heroína local. La televisión noruega retransmite en vivo. A partir de ahora cuenta cada segundo hasta la meta, sin interrupciones. Las reglas son sencillas. En la naturaleza, cada cual depende de sí mismo. Nadie puede ayudar a los guías. En los ocho días, el guía debe intercalar un único descanso largo de 14 horas. Las pausas breves están permitidas en todo momento. La primera etapa de 132 kilómetros es la más larga. Una y otra vez, los musher deben esforzarse al máximo y empujar el trineo para superar nieve blanda o una pendiente. En los puntos de control, unos voluntarios atienden a los perros. En total, colaboran 600 auxiliares no remunerados. Hanna alcanza el control de Levayoc tras casi 12 horas. Aquí también cuenta cada minuto. Debe alimentar sola a los perros. Su equipo puede ayudarla a rellenar los recipientes, pero no a entrar en el área de control. Cuanto antes logre alimentar a sus perros y ponerlos a dormir en caliente, antes podrá dormir ella misma una o dos horas. Hanna ha entrenado esta operación cientos de veces. Hicimos un descanso de dos horas en ruta. Hay mucha nieve, pero todo va bien. Ben llega al primer control casi dos horas más tarde y con malas noticias. Jokmok, uno de sus perros clave, metió la pata en un agujero y se lastimó el hombro. Las traillas tienen 14 animales y si quedan fuera de combate más de ocho, los guías deben interrumpir la carrera. Renunciar tan pronto a un perro es un duro revés para Ben. El problema es que la ruta está cada vez en peor estado porque pasan todos los trineos, frenan y producen agujeros. El dilema es que uno quiere tratar bien a sus perros, con muchas pausas, y en recompensa encuentra la senda estropeada. Pero así es, hay que continuar. Ben sale del punto de control tras solo 10 minutos. Prefiere dormir en su saco al aire libre, lejos del jaleo que acompaña la prueba. Hannah opta por la variante de lujo. La caravana de su familia la acompaña de control en control. Al menos durante dos horas puede encontrar calma y descabezar un sueño. Buenos días. No tiene tiempo para hablar. Toda distracción la aleja de su objetivo de ganar la carrera. Su amigo Matías lo sabe. Se concentra de tal manera que parece ensimismada. Está en una burbuja. Analiza las etapas, las acciones en los puntos de control. Solo piensa en lo que debe hacer. Ante Ben y Hannah se extienden dos largas etapas con un total de 223 kilómetros. Deben seguir el curso de un río hacia el norte, a lo largo de la frontera finlandesa. Durante el día, la temperatura solo desciende a pocos grados bajo cero. Los perros deben hollar nieve blanda. 48 horas tras salir de alta, Ben llega a las 15.30 al punto de control de Levayoc. Cada uno de sus perros ha consumido en esas 48 horas 24.000 calorías. Ahora deben comer todo lo que puedan antes de que se cansen. Ben apenas tiene tiempo de dormir. Solo tres horas y un poco en el trineo. Estuve a punto de caerme. Pero todo va bien. Solo piensas en los perros. No nos obliga a nadie. Nos gusta la carrera. Es como un viaje al interior de uno mismo. Y no solo Ben está ya marcado por las penalidades de las últimas 48 horas. Ruby, la líder, se ha lesionado. ¿Puedes darle un masaje hacia arriba, hacia el corazón? ¿Con aljival? Si quieres. Pero primero retira el hielo y la masajeas. No estés mucho tiempo. Debes dormir. Y los perros también. En la carrera de Finnmark, guías y animales llegan al límite. Es el perro más importante, el cerebro del equipo. Vamos a ver si esto funciona. Ben decide hacer un breve descanso. Mientras Hannah se dispone a partir de nuevo. ¿Es difícil correr de noche? No hay tanta diferencia entre conducir el trineo de noche o de día. Es un poco más fácil mantenerse despierta cuando hay luz diurna. Cuando voy en el trineo, tiendo a dormirme. Doy una cabezada solo uno o dos segundos. Intentas mantenerte despierta, pero es difícil. Los perros disfrutan más la carrera nocturna. Hace algo más de frío y eso mismo los despierta. Les gusta más. Poco después, la nevada arrecia. Se acerca una tormenta. A Ben le preocupa a Rubi, su perra líder. No he dormido nada. Me metí en el saco, pero empecé a imaginar cosas terribles. Estuve pensando en ella todo el tiempo. Y ahora con este temporal y con una etapa dura y montañosa. Rubi, ven. Esta viejita testaruda. Para, ya se acabo. Y las etapas más duras aún están por llegar. Esta noche se sube a la zona montañosa. Arriba, en la meseta, los participantes quedarán expuestos al gélido viento y a una nieve blanda que los frenará. Dos trineos ya abandonaron, pero a pesar de todo, los guías nunca tienen que asusar los perros. No precisan látigo ni riendas, que además están prohibidos. Los animales marcan el ritmo, como nota Hannah, a punto de comenzar su descanso obligatorio de 14 horas. Los perros comienzan a estar fatigados y yo también. Ahora comienza lo duro. Tras el descanso, hay un tramo de 20 horas en dirección nordeste. Hannah va subiendo en la clasificación. Comenzó en el puesto 20 y ahora ocupa ya la octava posición, a menos de dos horas del líder. Ben tiene más problemas y está a cinco horas. Tras cuatro días, Hannah llega exultante a Kirkenes, en la frontera rusa. Ha recorrido 600 kilómetros la mitad de la carrera. Como siempre, trata de no demorarse ni perder de vista a ningún perro. Buenos días. ¿Cómo van los perros? Uno sangra por la boca. Desde el último control. Tampoco come bien. Come, pero no como debería. ¿Cuál es? El negro, Edín. Aunque los veterinarios perciben apenas una pequeña compensación por su labor, Roger Trutman ha venido expresamente de Estados Unidos. Hannah es muy consciente de la intensidad y duración de la carrera. Es una maratón. Está en puestos de cabeza y sus perros tienen un aspecto extraordinario. ¿Hamburguesa o ensalada? Las dos cosas. ¿Necesita carne y grasa? Hasta ahora les di a los perros bastantes descansos. Y avanzan más deprisa que otros que van delante. Mi trineo lleva más perros que varios de delante, pero aún falta bastante hasta la meta. No es extraño que seas más rápida. Eres más ligera y cuesta arriba eres más veloz que Christian. ¿Había viento? Sí, de costado. No lograba sostener el trineo. Pero has hecho la etapa en solo 4 horas y 56 minutos. En la última loma tuve incluso que frenar a los perros. Tuve que usar más el freno. No se ven agotados. Todo marcha bien. Por contraste, Ben está varado en el control de Naiden, muy por detrás de Hana. Ha cubierto casi dos tercios de la carrera, pero solo 6 de sus 14 perros están indemnes. Es el mínimo obligatorio. Con el corazón partido, Ben toma una dolorosa decisión. Cuando fuimos a salir esta madrugada, comprobamos que había tres perros más con patas inflamadas. Y esa cifra ya es el mínimo permitido. En fin, no hemos alcanzado el objetivo para el que estuvimos trabajando todo un año. Pero ¿qué le vamos a hacer? Se trabaja con animales y hay que aceptar la situación e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Es como una droga. Claro que seguiremos. La próxima vez esperemos estar mejor preparados y tener una pizca más de suerte. Nos vamos a casa, Beatle. Es por allí. Ben. Además de Ben, han abandonado la prueba otros nueve equipos. Hanna llega a la etapa reina de la carrera de Finnmark, uno de los tramos más duros y largos. Después quedan solo 250 kilómetros hasta la meta. Hanna ha escalado dos puestos más en la tabla. Es sexta. Tuvimos que atravesar tramos con medio metro de nieve nueva. Los perros lucharon durante nueve o diez horas. Yo anduve corriendo y empujando el trineo. Al bajar de la montaña llamé a mi madre para decirle que en media hora llegábamos al control. Y ella me dijo entonces que tenía malas noticias. Primero pensé que había muerto un perro o algo así. El día 12 de marzo cambió muchas cosas en Noruega, incluso en el profundo norte. La carrera fue suspendida súbitamente por el coronavirus. Una conmoción. Ya saben, el coronavirus avanza y el primer ministro ha decretado que se cancele todo evento deportivo. La madre de Hanna está desolada. Su hija solo ha dormido unas horas en los últimos días. Trine teme que Hanna no soporte la noticia. Todo el trecho que faltaba hasta el control lo hice llorando. Cuando llegamos estaba allí todo el mundo y había un ambiente muy extraño. El sueño de Hanna de subir al podio hecho añicos. Lo lamento mucho por Hanna. Estaba muy ilusionada por disputar la carrera y estuvo un año entero entrenándose. Es triste, tanto tiempo invertido. Sé que hubiéramos acabado en buena posición. Y quería demostrarme a mí misma y a todos que soy capaz de correr distancias tan largas. Pero aunque creo haber hecho una buena carrera, no me siento como si lo hubiera demostrado a nadie porque no la terminamos. Lo he demostrado, porque nunca hemos terminado. Dos días más tarde, Hanna está de regreso en su casa de alta. Aún no logro asimilarlo. Creo que sigo un poco conmocionada. Estuvimos preparando y pensando en esta carrera durante dos años. Y cuando por fin comenzó lo estábamos haciendo bien y de repente te quitan la meta de la vista. Es duro de asimilar mental y físicamente. Hanna piensa que no hubiera debido cancelarse una carrera disputada en la soledad del desierto ártico. Pero ya a finales del verano vuelve a entrenar con sus perros y en 2021 tratará otra vez de alcanzar la gloria. ¡Gracias!